¿Qué pueden tener en común esta camiseta y estas gafas? Sí, puede ser un conjunto perfecto para el verano, pero además ambas son made in Vizcaya y de la mano de unos jovencísimos emprendedores. Ella es Pilar, la creadora de Lina Lantún, unas camisetas muy originales. A ti te llega la camiseta con el packaging y con los hilos, la aguja y todo lo que necesitas para completar la camiseta. Puedes hacer una parte con punto de cruz y otra con petit poids, o hacer un trozo, otro dejarlo sin hacer. Sobre todo era importante que la pudieras estrenar cuando te la compres. De esta misma filosofía, el hazlo tú mismo, surgieron estas gafas de sol de madera. Todo empezó en Lequeitio, arreglando tablas de lombard. Empezó en un garaje con un amigo que tenía una tabla que se rompió. Primero ves, tengo unas gafas de madera. Qué curioso. Al principio empezamos a probar con sobrantes de madera que quedaban de las tablas que cortábamos. Al principio no funcionaba, pero poco a poco surgían problemas y nosotros intentábamos solucionar esos problemas. Ellos son Endika y Miquel y han hecho de sus gafas su sello de identidad. Tiene opciones de elegir el tipo de modelo y el tipo de madera. Y luego la lente que quiera también. Personalizar también es la clave de las camisetas de Pilar. Yo veo Lina Lantún con ese punto artístico también, en el que la gente se pueda expresar, pueda crear, pueda interaccionar con la camiseta. Lina Lantún se estrena este fin de semana en La Lóndiga. Sin embargo, Miquel y Endika ya llevan varias semanas en el mercado. Y han tenido una... Tienen mucha demanda, mucha demanda. Fácil, no. Pero si tienes ilusión y si te gusta y si quieres, se puede conseguir todo. Yo con la idea que me quedo es que no eres consciente que estás tan cerca. O sea, las cosas te van llevando un poco y solo es un poco ese cambio de actitud de decir, vaya por ello.